¡Suscríbete al canal! Duda un segundo de tu confianza Pues en el mundo ya no hay esperanza Ya no hay esperanza Deja ya de soñar pues tú no vas a ganar Jamás, 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 jamás No te engañes más Tu gente te dejó atrás Atrás, 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 atrás Ven conmigo y por fin sonríe más Yo te conozco Temes a lo oscuro, es que estoy loco Pero soy tu futuro, pero soy tu futuro Atrás, 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 atrás Ven conmigo y por fin sonríe más Mike, tus sueños, son tus sueños y no escaparás Tus sueños y tus sueños, te perderán Despierta ya, despierta ya de ese sueño Aún no lo entiendes, Mike Somos nosotros los que creamos nuestros demonios Y yo, destruiré los tuyos Y yo, destruiré los tuyos Ingenio Convertiste tus sueños en una razón para vivir Pero, ¿qué son esos sueños sin ti? Este no es tu final Conmigo, sonrirás más 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 Deja ya de soñar Y asume la realidad Yo no he discutido nada, es mentiroso Deja ya de soñar Pues tú no vas a ganar Jamás, 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 jamás No te engañes más Tu gente te dejó atrás Atrás, 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 atrás Atrás, 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 atrás Ven conmigo y por fin Sonríe, deja ya de soñar Pues tú no vas a ganar Jamás, 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 jamás No te engañes más Tu gente te dejó atrás Atrás, 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 atrás Atrás, 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 atrás Ven conmigo y por fin Sonríe más No te engañes más No te engañes más No te engañes más